Hola amigos, les damos una cordial bienvenida a Ixtv, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Iniciamos. En el reportaje de la semana, el Dr. Marvin Orellana, coordinador de consulta externa del Hospital Juan José Arevalo Bermejo, nos comenta sobre la ardua labor que se realiza en este servicio aún en tiempos de pandemia. La consulta externa es uno de los pilares fundamentales de la atención del Seguro Social, donde atendemos no solamente pacientes nuevos, sino que se le da el seguimiento a los pacientes con patologías crónicas. Antes de la pandemia, contábamos con 13 clínicas de enfermedad común, más las clínicas de especialidades. Sin embargo, derivado a los efectos de la pandemia, restricciones de aforo y la atención que debe continuar, hubo necesidad de disminuir la cantidad de clínicas de 13 clínicas que contábamos a 8. Anteriormente se atendía aproximadamente un promedio de 10.500 consultas durante el mes solo de enfermedad común. Al reducir las clínicas a 8, derivado al aforo, se disminuyó la cantidad de pacientes dentro de las instalaciones, sin embargo, la atención continuó. Uno de los cambios que se tuvo que realizar o adaptarse a esta nueva etapa es la atención de teleconsulta. Tenemos pacientes con patología crónica arriba de 55 años, a quienes se les brinda la atención vía telefónica, se les envía el medicamento para evitar que estén viniendo al hospital y evitar así más contaminación. Luego de esta teleconsulta a pacientes con 55 años, habilitamos también el procedimiento de teleconsulta para pacientes que acuden sin cita a la institución. En esta ocasión, el médico brinda una atención especializada, atendiendo las necesidades que el paciente aqueja en ese momento. El médico analiza si el paciente amerita una atención presencial para poderle agendar una cita para poder ser atendido, valga la redundancia. Aparte, contamos con dos clínicas de psicología. Contamos con una clínica de apoyo. Esta clínica de apoyo nos permite atender al paciente que ha perdido su cita, pero que únicamente desea continuar con su medicamento y se le puede agendar una cita presencial. En promedio de envío de medicamentos por ODEMPA, el sistema ODEMPA, se atienden de 50 a 60 consultas al día. De los pacientes de atención de únicamente medicamento que han perdido su cita o desean continuar, tenemos un promedio de 60 citas al día. Con la pandemia, se tuvo que bajar a atención presencial aproximadamente a 5,500 pacientes al mes. Esta unidad está atendiendo recetas, despacho de recetas, de 2,500 a 3,500 recetas al día. Cabe mencionar que nuestra unidad no ha dejado de atender, pero sí necesitamos el apoyo de los pacientes para que puedan guardar su distancia y lamentablemente el aforo que tenemos permitido en el hospital se redujo a un 25%. Esto deriva que muchos pacientes tienen que esperar afuera su ingreso al hospital. En ningún momento se ha negado la atención. Básicamente, al brindarles un número, lo hacemos con el objeto de controlar el aforo permitido dentro de la unidad. Eso ha hecho que se tenga que hacer una cola afuera para poder ingresar. Sin embargo, la atención no se ha dejado de brindar. Con relación a las especialidades siempre dentro del área de enfermedad común, contamos con dos clínicas de medicina interna, contamos con una clínica de cirugía menor, contamos con tres clínicas de traumatología y accidentes que atienden un promedio de 75 pacientes por día. Esto sin mencionar las otras especialidades que son ya a cargo del área hospitalaria, como cirugía general, ginecología y obstetricia. Y eso sin tomar en cuenta también el área de pediatría. Como les decía, la consulta externa es uno de los pilares fundamentales porque es el que mantiene la atención a los pacientes y siempre en aras de brindar una atención pronta y eficaz al afiliado, pues se han estado buscando las alternativas para poder brindar una atención a cada una de sus necesidades. Cada 30 de mayo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social conmemora el Día del Camarero. Son los colaboradores que se encuentran en todas las unidades médicas, tanto en la capital como en el interior del país. ¡Felicidades en su día! Para nosotros ha sido un reto muy significativo con los protocolos de higiene, desinfección y somos los responsables en velar por la salud y el bienestar de la población afiliada y también de los pacientes que se encuentran internos. Aún así también para el personal que labora en esta unidad en los diferentes turnos cubriendo las 24 horas del día y hemos tenido ese compromiso de proveer para que en los servicios sanitarios haya papel higiénico, el jabón en líquido para el continuo lavado de las manos. Hemos usado también los insumos necesarios que son como el agua, el jabón, el cloro, las mechas, las esponjas, para poder continuar con la limpieza, la desinfección de pisos, de baños, también de las bancas, aún así también las paredes, porque nos ha tocado cubrir todas las áreas de aislamiento por el COVID y de otros aislamientos. Somos los responsables también en velar por la salud de nuestras familias y por esa misma razón nosotros tenemos que usar el equipo de protección adecuado según el nivel de riesgo. También, a pesar de que ha sido un tiempo muy difícil, nos hemos unido por el tiempo y el distanciamiento social que ha habido, nos hemos unido en un solo sentido para poder combatir este virus que ha sido muy dañino para todos. Pertenezco al servicio de camarera. Nosotros hemos desempeñado una labor muy dura. En los primeros meses de la pandemia, incluso hasta hoy en día, hemos luchado. La verdad que ha sido muy duro para nosotros como servicio de limpieza. Se nos recargaron muchos servicios, incrementó el consumo de los insumos. La verdad que fue una experiencia muy dura. Al ver, fue una parte muy dura. Al llegar a mi casa, ver que mis hijos se acercaran y yo sin poder abrazarlos, porque tenía que desinfectarme antes de podérmeles acercar. Directamente estuve en los aislados de COVID-19. Estuve muy cansado arduamente con el traje como me ven casi todo el día, desinfectándome y bañándome cada vez que salía y entraba, ayudando a los pacientes y al equipo de enfermería también. Nos damos cuenta de que hay personas que todavía no creen en la enfermedad, pero sí existe. Sí fue muy triste para mí en lo personal y para todos los compañeros ver cómo muchos pacientes venían con malestares, dolores, incluso pacientes que murieron. Pero ahí estábamos nosotros también, luchando, y bendito Dios, pues soy una persona de las cuales no me contagié. También triste a la vez y cansado, porque no podíamos estar cerca de nuestros familiares, de nuestros hijos. Y lamentablemente ver algunas personas fallecer y también nos tocaba limpiar el área, desinfectar el área donde el paciente había fallecido y poder limpiar paredes, pisos y dejarlo todo limpio. Y después ir detrás de un paciente y limpiar lo que son pisos, desinfectar paredes. Y eso fue lo que nos tocó vivir en la pandemia. Y gracias a Dios estamos bien y no nos hemos contagiado. Y sí, el COVID es real, el COVID existe. Y un consejo, cuídense, protéjanse para que no se puedan contagiar. Y en este día, que es un día especial, que se celebra el Día del Camarero, yo envío un saludo muy cordial a todos los compañeros, a todas las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, felicitándolos por la arda labor que realizan día a día. Felicidades y bendiciones para todos. Ellos son los colaboradores que regularmente usted no verá, pero que gracias a ellos se mantienen las áreas limpias y desinfectadas para brindarle un servicio de calidad. Así que mandamos una gran felicitación a nuestros colaboradores. En esta oportunidad estamos celebrando el 27 aniversario de las instalaciones de esta moderna unidad, en donde la cual se ha visto transformada desde la pandemia, desde febrero del 2020, debido al mismo problema COVID. Esta unidad fue designada por las autoridades como la primera, la primera en llevar la dirección del hospedaje, albergue de los enfermos COVID en aislamiento. Posteriormente fue designada como centro diagnóstico COVID, estuvo a cargo y está a cargo del centro de vacunación últimamente. En esa oportunidad hemos llegado a vacunar hasta más de 2.000 personas en nuestra unidad entre personal y afiliados. Debido a la entrega del personal que ha combatido al COVID-19, esta unidad le da un reconocimiento a ellos por estar al frente de la pandemia y producto de eso les entregamos unos reconocimientos que le dan valor a todo el trabajo que han realizado durante 24 horas por más de un año. Y es por eso mismo que nosotros consideramos que nuestros trabajadores son unos héroes COVID y debido a eso es de que les develamos una placa y hacemos una plazoleta en nombre de ellos. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICS. En nuestra sección Historias de Vida, la licenciada Lilian Pérez, Superintendente de Enfermería del Hospital de Mazatenango, nos comenta sobre su entrega a esta noble profesión durante 28 años de servicio en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Llevo laborando para el Seguro Social satisfactoriamente 28 años ya. Vivo en el municipio de Zamayac, Xuchitepeque. La primera unidad médica donde trabajé fue la unidad de Escuintla y desde acá me movilizaba a las 3 y media de la mañana para poder estar lo más temprano posible allá. A pesar de que hubieran obstáculos en el camino como paros nacionales o dificultades por el tráfico, cumplimos con la responsabilidad de no faltar a nuestras labores porque esa es una gran fortaleza que tiene el personal de enfermería y tenemos también desde lo más alto de nuestras autoridades ese gran ejemplo. Hemos trabajado posteriormente en la unidad de Mazatenango para allá me trasladaron y donde actualmente estoy laborando. Unimos esfuerzos día a día por brindarle al afiliado una atención de enfermería con calidad, con calidez, un trato amable, un trato cortés, pero que siempre lleve el cuidado seguro. Durante el tiempo de trabajo han sido experiencias sumamente satisfactorias en su mayoría la que he tenido que vivir. Muchas veces compartir con tantos pacientes, compartir con tantos miembros de personal y siempre he sido de la opinión que uno aprende desde el lugar que esté y con toda persona que uno pueda compartir. También hemos vivido experiencias dolorosas cuando también el paciente pues no puede salir adelante de su enfermedad, pero ha quedado la satisfacción grande de haber hecho lo humanamente posible por poderlo ayudar. Unimos nuestros esfuerzos todos los días por brindarle a ese afiliado la mejor atención que él pueda recibir porque ha depositado su confianza en nuestras manos. El servicio de enfermería radica en brindarle al prójimo un servicio que sea lo mejor posible para poder satisfacer las necesidades que él tiene y que estén relacionadas con su enfermedad. Este tiempo de pandemia ha permitido no solo por todo el dolor que las familias han atravesado y los propios pacientes, sino demostrar también el gran compromiso que el personal de enfermería tiene para poder atender a esos pacientes, haciéndole frente a muchas dificultades que se tienen. El utilizar el equipo de protección personal todo un turno no es una tarea fácil y eso solamente lo puede lograr la persona que está comprometida para poderle servir al paciente. Y ha dicho también en este tiempo, estamos presente Guatemala para poder servirte. El Seguro Social nos brinda actualizaciones y fácil acceso a la información a través de sus diversas plataformas. Puedes buscarnos en Facebook como Noticias X y en Instagram como arroba noticias-x. Mantente informado. En Unidad Médica conoceremos cómo afecta la esclerosis múltiple a los pacientes que padecen esta enfermedad. Afortunadamente, nuestros afiliados cuentan con la cobertura del Seguro Social. Hola, mi nombre es Alejandro Díaz. Soy neurólogo clínico de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Seguro Social. Hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca de la esclerosis múltiple. En este mes de mayo, para ser exactos el 30 de mayo, se conmemora el Día de Concientización acerca de esta enfermedad a nivel mundial. Esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres jóvenes. Suele empezar la enfermedad alrededor de los 20 a 40 años y se presenta en una proporción de 3 a 1 en relación a mujeres y hombres. Es una enfermedad neurológica que puede ser degenerativa y que sin tratamiento puede llevar al paciente a acumular un grado de discapacidad muy importante. En el Seguro Social, tenemos el acceso a poder realizar las evaluaciones diagnósticas y, afortunadamente, brindar tratamiento también. El diagnóstico se realiza principalmente por la presencia de algunos síntomas que los más frecuentes son alteraciones visuales que se diagnostican como neuritis óptica, alteraciones del equilibrio como vértigo, alteraciones en la sensibilidad que pueden ser a nivel del rostro, de las extremidades, un hemicuerpo completo y alteraciones que son de la movilidad. Podemos perder de repente la fuerza en un brazo, en una pierna o en ambas piernas, ¿verdad? Eso nos lleva a sospechar la esclerosis múltiple. Como les decía, si son pacientes jóvenes y sobre todo en el sexo femenino. A esto agregamos entonces la capacidad de poder hacer una resonancia magnética del cerebro y médula espinal y muchas veces con eso es suficiente para poder hacer el diagnóstico, aunque hay casos que son un poco más complejos y requieren más pruebas. Una vez hacemos el diagnóstico, dentro del seguro social contamos con varios medicamentos para poder tratar esta enfermedad y de esta forma ayudar a que no se acumule discapacidad en nuestros pacientes. A la par de los medicamentos, que hay una variedad afortunadamente desde aquellos que son inyectables, algunos orales y otros que se administran en forma de infusión intravenosa, contamos también con la posibilidad de apoyarnos con un equipo multidisciplinario que está compuesto por oftalmólogos, fisiatras, psicólogos, ¿verdad? y otros especialistas que en algún momento podemos requerir su atención por las complicaciones de la enfermedad. En este día que vamos a conmemorar la vigilancia, digamos, por esta enfermedad de esclerosis múltiple, la invitación entonces es a que no se queden en casa, sino que consulten con el médico si tienen alguno de estos síntomas que hemos platicado, porque si detectamos tempranamente la enfermedad, el pronóstico puede ser muy bueno. Y a los pacientes que tienen ya esta enfermedad diagnosticada, no se queden en casa tampoco, vengan a sus consultas, es muy importante el monitoreo que hacemos de sus síntomas y sus estudios para poder mantenerlos bien. Sintoniza IxRadio todos los viernes a las 19 horas a través del Facebook Live de Noticias Ix y la 103.7 de TGW. Los solicitamos muchísimo en su día y les agradecemos la labor tan encomiable, la enorme labor que han desarrollado, sobre todo en esta época de pandemia, en donde verdaderamente han sido la garantía de mucha atención positiva y exitosa que se ha tenido. Sabemos que ellos han estado dando esos cuidados en primera línea, ellos no han escatimado ningún esfuerzo para atender a los pacientes y se han dedicado de lleno y entregados a la labor que les toca realizar día con día, que es el cuidado del paciente. Es personal que está a las 24 horas del día, los 365 días del año a la par de ese paciente, apoyándolo, que le brinda a personas desconocidas el trato amable y amoroso para poder cuidar. Ha sido muy emotivo este reconocimiento que hemos recibido. Agradecemos a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las emociones salen a afro de piel, porque hay muchos compañeros de nosotros que ya no se encuentran, pero que los recordamos con mucho cariño y afecto. Para nosotros es muy bendecido el poder saber en el labor que nosotros desempeñamos y a todo el gremio de enfermería y a todos los que toman parte de la institución, agradeciéndoles porque en realidad nos deja grabado en nuestro corazón algo maravilloso. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, Ixt. Gracias por continuar con nosotros en Ixtv. Hoy me encuentro con el doctor Otto Miranda, epidemiólogo del Seguro Social, con quien vamos a platicar sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 que está realizando el Seguro Social. Bienvenido, doctor. Carrita, bienvenidos a su centro de vacunación. Estamos ubicados en la USAC, en el edificio S-12. Gracias, doctor. ¿Por qué fase nos encontramos en este momento vacunados? Gracias. Actualmente estamos en la fase 2. Estamos vacunando a los adultos mayores de 65 años y nos encontramos en comunicación directa con el Ministerio de Salud Pública para poder atender a los pacientes menores de 65 años y a los que tienen enfermedades crónico-degenerativas. También se está aplicando la segunda dosis a los profesionales del Seguro Social. Exactamente, así es. Estamos actualmente completando la fase de vacunación con la segunda dosis a todos los que están en primera línea de atención a los pacientes COVID-19 en los diferentes hospitales que tenemos destacados a nivel nacional. ¿Qué beneficios se obtienen de vacunarse contra el COVID-19? Excelente. Tenemos dos en específico y es importante recordarlos. El primero es que usted no se agrave ante una infección por COVID y el segundo es que no fallezca. Pero ojo, es importante recalcar que la vacuna contra el COVID no nos blinda contra el COVID. De igual manera nosotros podemos adquirir la enfermedad y transmitirla a las personas que no tienen la vacuna o que ya la tienen y que pueden cursar también con infección. ¿Qué grupo de personas debe inscribirse en este momento? Excelente. Actualmente está aperturada la fase para los de 65 en adelante y el Ministerio de Salud Pública también ha aperturado la inscripción de los de 60 en adelante. El plan de descentralización de los servicios de hemodiálisis crónica ambulatoria del ICS es una realidad. Son 13 centros de atención localizados en seis regiones del país. Se atenderán a 2.850 pacientes renales como parte del proceso de innovación, mejoras y acercamiento de los servicios que actualmente se implementa en la fase 4, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. El Seguro Social puso a disposición de los derechohabientes estos centros de atención, generando mejoras en la economía y calidad de vida de los enfermos renales y de sus familias, a través de la reducción de costos de transporte, alimentación, hospedaje y otros gastos. Los centros se ubican en Cobán Altaverapaz, Cuilapa Santa Rosa, Morales Izabal, Escuintla en Mazatenango Xuchitepeques, Zacapa, Quetzaltenango, Retaluleu y 5 en Guatemala, en Misco, Villanueva y las zonas 1, 9 y 12 de la capital. Al hacer una regionalización estamos intentando que tanto las clínicas de atención médica como los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal queden a distancias más cortas para que nuestros afiliados puedan acceder más fácilmente a ellas. Hoy por hoy se tienen unidades de hemodiálisis trabajando en toda la República de Guatemala y se está buscando alcanzar otros departamentos que a la fecha aún no cuentan con unidades de hemodiálisis. Somos quienes velamos porque nuestros pacientes reciban atención de calidad, atención integral y que cada vez esos tratamientos vayan a la mejora. La alianza estratégica entre el ICCS, las empresas proveedoras de servicios y los afiliados es fundamental. En los nuevos servicios de hemodiálisis crónica ambulatoria se están incorporando innovaciones médicas y tecnología, mejoramiento de instalaciones, equipamiento y recurso humano multidisciplinario conformado por nefrólogos, nutricionistas y psicólogos, entre otros. Para fortalecer el Seguro Social en junio de 2016, la Junta Directiva del ICCS firmó con la UNOPS el Acuerdo para la Adquisición de Medicamentos y Fortalecimiento del Instituto AMEDICS, el cual se fundamenta en tres estrategias. Adquisición de medicamentos e insumos, contratación de servicios para el tratamiento sustitutivo de la función renal, centrándose en hemodiálisis, diálisis y la asistencia técnica asociada a dichos servicios, y el fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del ICCS. En tal sentido, se han realizado inversiones por más de 930 millones de quetzales destinadas al mejoramiento de la atención renal, así como la descentralización de los servicios a través de 29 centros de atención en el país, beneficiando a 5.200 pacientes renales. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICCS. Con esta importante información hemos concluido, pero recuerden, tenemos una cita la próxima semana para continuarles informando de lo que acontece en la Seguridad Social en Guatemala. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes en una nueva edición de su programa ICCS TV, la imagen de la Seguridad Social en Guatemala. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!